Es 19 de marzo y estamos en la obra con doctor paramédicos que están también atendiendo aquí permanentemente la obra. Doctor. En esta obra se hacen recomendaciones sobre las medidas de prevención del coronavirus reglamentadas por Secretaría de Salud. Va el reporte de esta semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.